Artur, que pasa, que pasa pijo, la hostia que disparate, que pasa la hostia, mira, mira, toma, 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 toma pijo, bueno, nada, no, hoy, hoy no voy a hablar yo, hoy os voy a dejar con un pichón que me ha hecho un rapeo guapísimo, guapísimo, blau, 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 y se llama DigiMarinMenu, ahora os dejo con él que os va a cantar un rapeo guapísimo, esperad un momentico, momentico, ahora viene, pero, 10 minuticos, nada más, a ver, blau, 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 me entera, me entera, esperad un momentico, rapsodas, ripios, rimas razones, rapsodas, no me gusta que a los toros te lleve la minifarda, he crecido en una cerda, llena puta sinigarda, solo tengo que abrir el hocico, pa' darme cuenta que ya estoy en el pocito, su mulato está del sol, con más pena que gloria, rezando pa' que no esté apostada a la puta pestañí, voy a tomarme un café con mi colega Víctor Manuel Rubio Soria, mucho me temo que me deja el móvil en mi casa, ahora me llamará el cargo preguntando por mi pagadero, sin duda le diré que voy camino al carderón, te dirá cacho cabrón, intento calmarlo, que te recoja el funky pues, pa' gastronía no tengo dinero, rapsodas, ripios, rimas y razones, rapsodas, ripias, rimas y razones, espero con agrado que el cookie me ponga el suelo largo, sin escépticos mentiras, miro a mi compañero que está un poquito fondón, oye mira tú no eres dos asuna, pa' plona y visa águilas, vas con granada por desencidil, tú eres Don Pimpol, mi padre arregla barcos, sigurico que su hija es una chupa charcos, mi madre siempre aguantando quejas, solo tengo amigos dos orejas, trame mi solico largo, trame mi solico largo, Manolo, Kuki, José, déjate el solico y ponme un bombay, rapsodas, ripios, rimas y razones, de Porto, Poropo, Abur, Julú, Low, Ruti a los infiernos, Barça pintada, 20 cuevas del reillo, Alhama, Murcia, Águila, la ciudad donde nací, Rapsodas, ripios, rimas y razones, sin muchos motivos, no le toque argotica los cojones, DJ Marin Menú, a, 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 a.